...a editar de una vez por todas este partido tan postergado, con dos equipos que si bien no están bien en la tabla de posiciones, ambos con 8 puntos, rápidamente su filosofía de equipo logró un empate de incitante y un gran triunfo de local, con lo cual está invicto y viene en dos partidos sin perder. Cuarto, Juan Pafundi. Bueno, ahora sí, Miguel, ¿eh? 3, 2, 1, saludan a las señores de la tira de tiempo de las suaves. Aquí podemos ir a la casa de los juventudes, con las que son suaves. Andemos el camino. 4, 2, 2, 3. ¡Uy! ¿Qué hizo el arquero? ¿Puede serlo antes del intenso? ¡Aquí está! ¡Aquí está! Bueno, no puedo creer lo que hizo. Aquí se ha llegado a la señora de Silasen, él puede llegar a ser, ¿eh? Se viene a cenato, centro, barriso y segundo, palo, prepara, punta, fuego y... ¡Y, y, 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 y! ¡Espectacular, notable! Pero, bueno, así se pone el reto, es... Ah, entorno, para el Lichever. centro al área, punto penal, Cataño que quiere, la pelota de la fuera, disparo ¡Penal, eso es penal! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, penal! ¡Qué reina! ¡Ahí va Belillo! ¡Elillo! ¡Elillo! ¡Bol! ¿Esto es? ¡Al medio rasante! ¡Me pasó el primero entre las piernas! ¡Al cada uno! ¡Qué reina! ¡Ahí va Belillo! ¡Elillo! ¿Todo lo que ustedes comentaron para que nos pueda decir? Hay dos cambios en uno, o tres, tres cambios elucitantes, ¿eh? ¡Ah! ¡Ahí viene el problema de Belillo! ¡Ahora me puede dejar! ¡Cómo ven en el suelo el día suave! Para el ingreso de Brian Aquino, ese fue uno de los cambios que tiene preparados Roja. 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 ¿Este nombre, no? Sí. A ver. Parece que la elección existió, ¿eh? ¡Ahí estamos viviendo la televisión! ¡Ahí estamos viviendo la televisión! ¡Ahí estamos viviendo la televisión! ¡Vamos! ¡Ahí estamos viviendo! ¡Ahí estamos viviendo la televisión! ¡Aquí vamos! ¡Sí! Gracias.